Carlos Soria continuó a su ascenso a la Napurna. En esta jornada el abulainse quiere alcanzar por primera vez el campo 2 a 5.700 metros de altura. Tras pasar una noche en el campo 1, Carlos y sus compañeros se ponen en marcha para salvar los 600 metros de desnivel existentes entre ambas zonas. Va a ser un día duro y exigente. Ya no queda terreno rocoso sino que la nieve lo inunda absolutamente todo. Eso ralentiza la marcha, aumenta el esfuerzo y pone todavía más a prueba a todos los miembros de la expedición. Carlos continúa con su caminar firme y seguro. Los 73 años no solo no le pesan sino que no se le notan en absoluto. Y abriendo la marcha empieza a cubrir paso a paso las etapas que tenía planificadas previamente. La pendiente asusta a cualquier mortal, pero no así al abulainse que ve cada vez más cerca su sueño de conquistar los 8.091 metros de la diosa de las cosechas, como se conoce a la Napurna en la lengua sánscrita. La nieve cruje bajo sus pies. La montaña suena al ritmo que le marcan tanto Carlos Soria como Tente Lagunilla, Dani Salas, Luis Milópez, Nacho Tena y el Dr. Martín. Es un sonido ya habitual para ellos, pero junto con la espectacular vista de la montaña, resulta de una belleza asombrosa. Esfuerzo, lucha y afán de superación en todos los rostros, pero también buen humor. Dani Salas bromea con su compañero cámara Luis Milópez en pleno ascenso por la ladera de la montaña. ¡Luisito! El buen ambiente y el espíritu de amistad es otra de las claves del éxito de Carlos Soria. Todos suben con él y en el grupo se respira un clima positivo y optimista. Han pasado las horas y poco a poco Carlos Soria y el resto van a lograr su objetivo. Tienen el campo 2 a tiro. Todos están felices, pero especialmente Carlos, porque sabe que la aclimatación está siendo perfecta. Campo 2 Bueno, pues acabamos de llegar a lo que va a ser el campo 2. De momento hay un depósito con cuerdas, tiendas de campaña. Nosotros tenemos aquí, hemos subido ya con los serpas, 600 metros de cuerda, 3 tiendas de campaña, un infiernillo y alguna cosilla más. Hoy hemos subido hasta aquí todos prácticamente. Nos hemos sentido muy bien de aclimatación y esperamos que todo vaya a ir correctamente de aquí en adelante. Y que siga todo igual con las buenas sensaciones que tenemos hasta ahora, ¿no? Que siga a la montaña con este buen aspecto. Han caído unas nevadas un poco fuertes, pero bueno, bien. En lo que es la ruta no parece que esté muy mal. Dentro de unos días Carlos Soria volverá al campo base. Será la última bajada antes del posible ataque final a la cumbre de la Naporna. ¡Gracias!